Mira hijito, ese es un carro, un streetcar se llama Y es eléctrico, mira ahí, de ahí se pega De ahí toma la electricidad Hola hijito, aquí está tu papi Estoy en Toronto, Canadá, donde tu papi vive Y aquí estoy pues, mira toda la gente Estoy para ver el Christmas Parade Un evento de Navidad aquí en Toronto Para que tú conozcas hijito Mira ahí hay unos edificios, unos carros Pero mira toda la gente Un montón de gente, van a ver un desfile de Santa Claus Y un montón de gente y carrozas y de todo Vamos a ver cómo es Bueno hijito, aquí estoy esperando a que llegue el Parade El Christmas Parade Mira los policías, mira los policías, míralos ahí Mira los policías ahí Están cuidando Que como hay tanta gente, tienen que estar por aquí para cuidar ¿Ves qué lindo hijito? Le va a gustar mucho cuando vengan Mira la streetcar, mira la streetcar Ahí va, ellos van en rieles, mira los rieles Es el streetcar Mira ese es Toronto, está bien Toronto, Canadá hijito Mira hijito, gente con renos en la cabeza Niños jugando, míralos allá atrás Uno con una bola ahí ¿Ves qué lindo? Todo el mundo está con gorritos, con cosas Los niños jugando Mira hijito Mira hijito, tiene un carro de policías Eso significa que ya se acerca el desfile hijito Viste hijito, es un carro de policía Y hasta tenemos un helicóptero hijito Mira el perrito hijito, un perrito Un perrito Esa es la nariz La nariz, sigue la nariz y serás feliz Sigue mi nariz y serás feliz Mira hijito, el señor con la nariz roja Mira, 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 mira Y en el carrito ¿Viste qué lindo? Mira hijito, estás jugando pelota ahí Mira la pelota Mira, 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 mira Ahí viene todo el perrito Ahí viene todo el perrito Mira, hay un payasito ahí Mira un payasito Feliz Navidad, hijito Feliz Navidad, hijito Feliz Navidad Mira el montón de payasito Mira el montón de payasitos Mira eso Mira eso Mira las manitas, las manitas Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Los amigos, los amigos Mira, hijito, qué lindo Mira los Blue Jays El de los Blue Jays El de los Blue Jays Te recuerdas hijita, el de los Blue Jays Mira, están regalando cosas Mira, están regalando cosas Mira hijito, le están dando el chiponche chillón a la gente Mira, mira, mira Mira, hijito Payasito bailando Mira que lindo Y mira ahí viene más cosas Mira ahí la policía Mira la policía hijito Y ahí vienen más cosas Mira ahí dice polis Ah él es el jefe de la policía hijito Mira que lindo esto hijito Mira que lindo Mira un elefantito Ay mira hijito caballitos La policía montada es eso Ay mira En patines En patines Mira la policía montada Caballitos hijito Mira que lindo Configurando ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, bien! ¡Socante! ¡Faciendo! ¡Adiós! ¡Miren los caballitos de cerca! ¡Allí están saludando, hijita! ¡Están saludando! ¡Mira qué bien! ¡Miren los señores en caballo! ¡Miren las gaitas! ¡Esos se llaman gaitas! ¡Mira el de McDonald's! ¡Ronald McDonald's, mi amor! ¡Mira, hijito! ¡Ronald McDonald's! ¡Miren que lindo! ¡Mindonado! ¡Mindonado! ¡Mira qué bien! mira las bandas de los colegios mira los niños haciendo piruetas mira todo lo que hacen mira 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 el lego hijito mira los muñequitos mira mira como el barquito que te compre te recuerdas hijito mira es lego lego viste que lindo hijito mira que linda música hijito que lindo miren miren Están saludando Mira aquí es el fondo de la bandera de Canadá Canadá Mira que linda musiquita hijito Oye la música de navidad Feliz navidad hijito Ahora mira Más caballitos ¿Verdad? ¿Verdad? No, no estoy aquí Miren que nunca ha visto Mira hijito y fútbol americano ahí al fondo Mira fútbol americano en Quito Y un tractor Mira ahí en el equipo Mira ahí en el equipo Y la ciudad se viste de luces celebrando la estación Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar Es Navidad Es Navidad La tierra se eleva Rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar Este es un tiempo Y el pobre compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar Es Navidad En el tiempo de Navidad Recordamos un suceso histórico De mucha alegría De mucha alegría Por eso Hacemos fiesta El amor La felicidad El amor En el tiempo de tu vida Con estas palabras Son los colores De la Navidad Es Navidad Es Navidad La tierra se eleva Rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar Es Navidad La tierra se eleva Rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar Es Navidad La tierra se eleva El rico y el pobre Aguirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar Es Navidad La tierra se eleva El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar Es Navidad La tierra se eleva El rico y el pobre compartirán La dicha y el gozo Que en aquel día Cristo Jesús Nos vino a dar La tierra se eleva La tierra se eleva Es difícil decir No al amor En Navidad Es muy fácil hallar El calor En Navidad No te pierdas La oportunidad De celebrar Que la Navidad Es para festejar Siente el calor Siente el calor Vive el amor Da felicidad Amándolo Canta la canción Canta la canción Llena de ilusión Siembra la verdad Cantando En la Navidad En la Navidad Hay que festejar La felicidad De celebrar En Navidad Es difícil decir Miren que lindo hijito Miren que lindo hijito Ese color es morado Purple While 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 It's Siente el calor En Navidad Solo Todo Ahora vas a ver algo muy chistoso, Muy bacilo bill Muy divertido Mira, mira, mira Están al revés Los monitos Mira que bueno eso Wow Viste Mira Ositos Mira lositos Mira lositos Mira estos instrumentos Mira hijito Están haciendo cosas porras Es porrismo Son porristas Son porristas Son porristas Miren hijito Vienen mister pina Míralo 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 que vacilón Una bastonera Se llama eso Las que andan con el bastón Míralo que lindo Míralo que lindo Míralo que vacilón 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 Este es el café que toma papá El café que toma papá El aire de paz corre por las calles Pasa envolviendo cada corazón Y la ciudad se viste de luces Celebrando la estación Por todas partes la gente comparte Un sentimiento de enbandar Y las familias unidas festejan Bajo el calor de cada hogar Es Navidad, la tierra se eleva El rico y el pobre compartirán La lucha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a matar Es Navidad, la tierra se eleva Buen hijito Oiga que lindo Y allá al fondo viene Santa Claus Santa Santa Claus Ah no, todavía no viene hijito Ahorita, ahorita Oh wow Ah no, sí, es hijito Míralo, aquí viene Aquí viene Santa, mire Ahí dice North Pole El Polo Norte Ahí viene Ahí dice Merry Christmas Feliz Navidad Ahora sí, hijito Viene Santa Mira, allá al fondo Está diciendo hola a todo el mundo Y mira el caballito también Pero mira, ahí viene Santa Claus Con el trineo Con Rudolf Mira el trineo Y los Y los renos, hijito Mira, ahí viene Santa Y todos saludándolo Todos estamos saludándolo Mira, ahí viene Santa Ahí va Santa, hijito Feliz Navidad, hijito Te amo, hijito Bye, bye